Una vez más, bienvenidos a todos, tanto a los que vienen desde el video del Niño Gusano, gracias por la espera, sabrán que desde esa recomendación de la comunidad me surgió esta idea, a todos los que vienen, desde luego por el título también, que es como música, pues realmente no es música rara, es que vamos, ya existen demasiadas listas, demasiados tops en internet sobre música rara, sobre bandas raras, pero en este canal la verdad es que la palabra raro sabemos que depende mucho del contexto social, político, cultural de cada persona, lo que para uno puede ser una aberración, para otro puede ser motivo de orgullo, por lo tanto quedan fuera muchísimas bandas como War, que muchos consideran una banda rara, pero en realidad solo son tipos con máscaras, que hacen música a mi parecer bastante convencional, muy, muy buena, pero bastante convencional la verdad. Watchmojo puso en su lista de la música a las bandas más raras, a Die Anderward, que tampoco me parecen tan raros, sí muy excéntricos, pero tampoco son los primeros en mezclar este tipo de estilos que los crearon, a los que ponen por ejemplo a Luke Daddy o a Silverio, que pues tampoco hacen música tan rara, son expresiones culturales, y vamos, si nos ponemos en ese sentido, incluso si nos ponemos hasta geopolíticos, hasta música, estaba comentándola otra vez con Henry Haven de The Basement Rock, acerca de expresiones como el delfín que canta las torres gemelas, o esta niña Wendy Zulke que canta Quiero Cerveza, La Tigresa del Oriente, también pudieran ser fruto de una sociedad en específico, de eventos sociales en específico, así que todas esas bandas las voy a dejar fuera, y vamos a centrarnos más que música rara en música poco convencional, así que estas son 10 bandas o más bien 10 proyectos musicales poco convencionales o peculiares. Entonces, desde luego que tenía que comenzar poniendo por inicio en este top, en esta especie de top, al Niño Gusano, que decía, gracias a esa recomendación de la comunidad me surgió esta idea de esta especie de top, y bueno, hay que decir que el Niño Gusano, bueno, ya hay un video un poco más a fondo, pero el Niño Gusano fue una banda de España, de pop psicodélico de Zaragoza, España de los noventas, que básicamente utiliza aforismos crípticos, que utiliza una especie de figuras literarias para pintarte paisajes muy fantásticos y psicodélicos en la mente. Con metáforas que parecieran justamente inconexas, hacen canciones como Cien Pies, que es una canción al jabón, que le empieza a cantar sobre como una especie de canto triste, acerca de que el jabón llega a los poros, a lugares de la mujer que ama el protagonista de la canción, y que sus manos nunca van a poder tocar. Con ese estilo de canciones, con ese tipo de canciones, realmente su objetivo no es el pintarte paisajes específicos, sino, decía, como irte poniendo nada más ciertas, ciertas figuras literarias, ciertos aforismos, para que tú vayas pintando tu propio paisaje psicodélico en tu mente. Y es que podemos hablar de canciones en específico que no tengan demasiado sentido, sobre todo a primera vista, como Come Together de The Beatles, como Human de The Killers, como Inagaga la Vida, que es más el título, y que la leyenda cuenta que Duke Ingle no podía pronunciar porque estaba demasiado dopado, demasiado borracho, en A Garden of Eden, y que terminó dándole este título. Pero es que El Niño Gusano no es solamente una canción o un disco, sino es toda su carrera, los tres discos de larga duración, básicamente son canciones que forzosamente o que de manera deliberada no tienen un sentido, sino que buscan que tú se lo des. El fenómeno del J-pop en Japón vino desde la década pasada, con un boom enorme que hizo que actualmente las bandas que intenten abrirse paso en este mercado, en esta escena tan competida, tengan que tener forzosamente un elemento distintivo, una característica que las separe del resto, para que logren llegar a la fama. En el 2014 surgió una banda muy peculiar, Gekidan Margarines, que conocemos en Occidente o conocimos como The Margarines, quizás si no la han escuchado no fue tan famosa, tuvieron dos EPs, en el 2016 se separaron, su estilo es más una especie de J-pop coral, pero es muy bonito la verdad, no tiene demasiado de raro, pero lo extraño es la premisa, para cuando se hizo el casting de esta agrupación, tenían que cumplir las chicas, desde luego tenían que ser mujeres, con tres requisitos indispensables, el primero desde luego ser mujer, y que te gustara bailar y actuar y cantar, eso era de entrada, el segundo era tener entre 18 y 35 años, y el tercer elemento que no podía faltar, que era obligatorio, era estar hasta el tope de deudas, esta agrupación surgió con la idea de ser un grupo de idols, que fuera el grupo más endeudado de la historia, y su moto, su lema, era que incluso las personas con deudas pueden tener sueños, así que todos los que le deben a los supermercados importantes en sus países, en México a Electra o a Coppel, pudiéramos comenzar con una banda así, en 2016 decía después de 12 Pes se disolvieron, no dijeron nunca si si terminaron con sus deudas, o si lograron liquidarlas, al parecer no tuvieron demasiadas ventas, algunas incluso se fueron a Ebisu Muscats, un grupo de J-pop que también es bastante peculiar, porque es uno de los grupos más, de más integrantes de J-pop, en el 2012 llegaron a tener 24 miembros activas en el escenario, y 45 en rotación, una de mis etapas favoritas, de una de mis bandas favoritas, que son los legendarios de Dillinger Escape Plan, fue básicamente cuando iniciaron, y tenían a Jeff Wood como bajista, que he citado en Airworks, como una máquina del bajo, que es realmente un gran músico, y sin embargo, pues ya después se separaron, en 2001 él dice que lo corrieron, porque pues muchas veces, cuando empezaron a tener más fama, él estaba borracho, o estaba fornicando en sus propias palabras, con chicas detrás del camerino, lo que sucede con Jeff Wood es que bueno, justamente es en sus palabras un adicto al sexo, y ya tenía un proyecto alterno, que es Shad, y cuando termina con The Dillinger Escape Plan, se dedica completamente a Shad, Shad es justamente el siguiente puesto, porque es una banda bastante peculiar, en donde este Jeff Wood, básicamente abraza a esta personalidad sexual que tiene, todas sus letras hablan sobre sexualidad, sobre sexo, sobre relaciones, y no visten nada en el escenario, más que un montón de dildos. En el siguiente puesto está, The Gero Gery Gegege, de Yuntaro Yamanowichi, un músico que es fan de los Ramones, sin embargo se dedica a hacer música noise, estuvo 13 años inactivo, es decir, comenzó la banda, después durante 13 años estuvo en un hiatus, posteriormente regresó, y es rara porque, de repente es un rock muy convencional, de repente es una especie de homage justamente a de Ramones, y de repente es un noise muy bueno, de repente es hasta cierto punto un noise sin sentido, es un rock experimental, no tiene ningún reparo en juntar de repente todas estas mezclas, en Japón es básicamente un músico de culto, no se conoce mucho en Occidente, sin embargo, pues es bueno, pero si es extraño, y de repente te estás acostumbrando a lo convencional, cuando ya te está azotando otra vez con un montón de ruidos, que dices, bueno, aquí qué pasó, es un interludio, pero es solamente una canción, resultaba que la parte del rock era el intro, y bueno, es un montón de música muy loca, muy extraña, pero desde luego, creo que es también muy buena en el sentido experimental, GTR Bot 666, y Dream Bot 0110, fueron dos creaciones de Jay Vance en 1996, que, bueno, en los 90 sabrán, comenzó esta, esta etapa del boom, del asombro, de la inteligencia artificial, que podía hacer robots, que crearan música, que simplemente repetían patrones, y ya sea que tocaran el piano, ya sea que tocaran la guitarra, la batería, pues comenzó a tener mucha atención del público, Jay Vance justamente dijo, ¿por qué no hago una banda de esto? Y entonces creó Captured by Robots, en cierto momento, él creó la historia de que los robots desarrollaron conciencia, y lo esclavizaron justamente creando, la temática detrás de Captured by Robots, comenzaron a dar tours por todo, por todo el mundo, con la premisa de que Jay, que pasó a llamarse Jay Bot, había sido esclavizado por ellos, usaba una máscara, cadenas, y tenía que ser ridiculizado, perdón, en cada uno de los conciertos alrededor del mundo, enfrente de sus camaradas humanos, como podrán imaginar, todas las letras hablan acerca de la superioridad de los robots, y de, pues, es de ofensas a los humanos, you pieces of shit, comienzan a decir, y básicamente también es el sueño de todo vocalista, porque, pues tocan siempre a la perfección, los dos robots, el baterista, la verdad es que lo está programado, para tocar unas secuencias, bastante, pues, extremas, y se podría considerar como grindcore, Evil Blizzard, es una agrupación de metal alternativo, esto que se le considera el shock rock, que es en donde se encasilla, por ejemplo, a Marilyn Manson, la música que hace, y que esta agrupación, básicamente usa máscaras en el escenario, cuál es entonces el elemento distintivo, que es lo que los separa, o lo que los podría separar, por ejemplo, decía The War, hay gente que considera extraña o rara a Slipknot, bueno, en primera, que son unos genios, que crearon su disco debut, su exitoso disco debut en tan solo seis horas, y que esta banda no tiene guitarristas, son cuatro bajistas que están al frente, y el frontman, quien canta, está en la batería, básicamente, básicamente es una banda, pues, no tan pesada, pero sí bastante interesante, y decía, el hecho de que cuatro bajistas toquen en una banda de rock popular, la verdad es que también es algo que no se ve todos los días. El siguiente puesto es The Radioactive Chickenheads, una banda que técnicamente es una banda de punk rock, tampoco hay demasiada extravagancia, o algo raro en su música, es punk rock, bueno, pero un tanto lineal, tampoco son los primeros en vestirse en el escenario, está por ejemplo, Gevisaurus, que son músicos que se visten de dinosaurios, ¿cuál es entonces la particularidad de Radioactive Chickenheads? Pues el compromiso, el compromiso a la temática. Joe, o Carrot Top, que es el vocalista principal, el frontman, desde sus inicios, desde que era básicamente un adolescente, quiso crear esta especie de aventura de vegetales mutantes, de hecho, en un inicio, él quiso hacer un guión para una serie, pero al ver que ninguna compañía le compraba su guión de los vegetales mutantes, pues se dedicó a crear The Radioactive Chickenheads. Tampoco hay ningún, no se conoce a ninguno de los elementos de esta banda, porque la premisa también es que nadie salga del anonimato, al parecer ha tenido varios cambios, pero siempre, siempre, cuando entran a la banda, tienen que firmar un contrato en que siempre se van a tener al personaje que cree Joe, y a la aventura que él está cantando sobre los vegetales. La siguiente es una banda que cataloga a su género como Dog Grind, Artists Are Idiots, es una banda de Finlandia del 2012, que se fundó en el 2012, que básicamente es como si fuera metal, con el pato Donald cantando. Nunca postean sus letras, no se sabe en qué idioma canten, no se sabe si realmente canten algo, ellos dicen que sus letras son sobre el socialismo, pero la verdad es que jamás se le entiende, pues, nada de lo que canten, sin embargo, pues la verdad es que son bastante originales, cuentan con tres discos de larga duración. La siguiente es Yatka, una banda de tuba Rusia, un proyecto alterno de Albert Kuvesin, un guitarrista y también un throat singer, un cantante de garganta, pero no como la técnica que conocemos en occidente del canto de empuje de laringe, sino literalmente que canta con las cuerdas superiores de la garganta, haciéndolas resonar, creando una especie como de... sobre tonos. Este canto está reconocido como patrimonio intangible de la humanidad y lo que hace Yatka es básicamente folk, una especie de folk oscuro con eventuales elementos de funk y de rock. Y obviamente este sí sería el primer puesto si lo hubiera enumerado, tiene que ser John Cage, uno de los músicos por excelencia, el creador, quizás uno de los impulsores de la música concreta, de la música experimental, uno de los mejores compositores clásicos contemporáneos que han existido y que vamos a tardar mucho tiempo en escudriñar su música por completo. Desde luego tiene creaciones como 4.33, que básicamente es un 4 minutos 33 segundos de silencio, que muchos piensan que es una broma, que es una especie como de trolear al público, muchos piensan que lo que tienes que escuchar, que no lo dice John Cage en teoría, es lo que no hacen los instrumentos, simplemente cuando lo representan tanto pianistas como orquestas, son guardar silencio, pero muchos piensan que tienen que hacer otra especie de ruidos, que incluso los tocidos, cuando alguien tose en el público, es parte de la música, otros dicen que es para que internalices, y que intentes escuchar la música que hay adentro, otros dicen que simplemente es algo que se les salió de la manga, y que no tiene ningún sentido, en realidad John Cage es un genio, pero creo que la pieza que vale la pena mencionar aquí, dentro de todo su gran repertorio, es ASLSP, o As Slow As Possible, ya existe mucha música que supuestamente va a tocar por siempre, pero esta música no es su objetivo tocar por siempre, o tocar durante mucho tiempo, sino tocarlo, como dice John Cage, tan lento como se pueda, en un inicio, más o menos eran 40 minutos la primera interpretación, se lo deja obviamente el director, sin embargo, posteriormente en Alemania se creó una especie como de proyecto, para honrar justamente a John Cage, y en la iglesia, en el templo de Halberstadt, se creó un órgano específico, para tocar esta pieza, durante 639 años, así como hay catedrales, o bueno, edificios históricos de la humanidad, que han llevado generaciones para construirse, que básicamente una generación comienza a construirla, y no es sino hasta la segunda, o hasta la tercera generación, que ven ya terminado un, pues ven terminado el fruto de una construcción, de la cual no vieron el inicio, en fin, así como hay esto, pues así no hay ninguna vida que pueda abarcar, este sonido por completo, esta canción, esta pieza de John Cage, estamos en este momento, en una especie de descanso, en este templo, en esta iglesia de Halberstadt, se va tocando una nota, cada cierto tiempo, la nota anterior, por ejemplo, se tocó en 2013, y la siguiente, por fortuna, para los que estamos viendo este vídeo, en el presente, va a ser tocada, en el 5 de septiembre del 2020, al parecer, incluso con esto de la pandemia, no se detiene el proyecto, no se va, no se puede detener esto, porque pues está básicamente, estamos en plena ejecución de la obra, y el 5 de septiembre del 2020, pues se va a tocar, esa siguiente nota, bueno, desde luego, para todos los que se hayan perdido, este 5 de septiembre del 2020, o que vean este vídeo después, pues no se preocupen, todavía, después de varios años, van a seguir tocando varias notas, técnicamente, tienen hasta el 2690, que es el año, en que se va a terminar, esta pieza de John Cage, con esta pieza, del gran John Cage, del inmortal John Cage, terminamos este, este pequeño top, este nada más, idea de, pues música, un tanto poco convencional, que tampoco pudiera considerarse, como rara, mucho menos la, la última pieza, pero que, pues si no la, si no conocen alguna de estas bandas, y les da curiosidad, pues desde luego, puedan acercarse, para como siempre, es el objetivo de esto, pues para ir incrementando, nuestra biblioteca musical, nuestra cultura, incluso con esta última pieza, se me dieron incluso más ganas, de explorar, otro montón, de, de creaciones, sobre todo de músicos clásicos, contemporáneos, que también vale la pena, adentrarnos en ellos, pero pues ya será, para otra ocasión, en fin, esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.